Hoy se encuentra de cumpleaños Mario Ramón Nuela. Muchas felicidades que pase un mes de cumpleaños rodeado de todas las personas que amo y que Dios garantiza que muchos años nos llenos de abundantes éxitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.